Lucia Armada Te doy la ruta Sola me quedo Sola voy a morir Sola me quedo Sola Música ¡Ese! ¡Muévete! ¡Muévete! Sola me cierre del becasador ¡Ida, macho! ¡Más alegre! ¡Ida, macho! ¡Más alegre! ¡Y dónde está la rueda, mazalena? ¡Levanta de brazos! ¡Esa vuelta! ¡Uanta ciudad! ¡Esa vuelta! ¡Uanta ciudad! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Déjate! ¡Muévete! 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 que te amas y te esperas gozar que te amas y te esperas para bailar cuéntame corrisado que este día no tienes nada y confío en mi amor que te amo herida con todo mi corazón donde te amas tu buena senora y intiéndome por favor que te amo mi amor Y el amor de miijuana Mi corazón es tuyo, tú yoko Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Inválame Me escentialo Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Yo, 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 yo Y este pasito es para bailar Y este pasito es para gozar Y este pasito es para bailar Y dos Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi amor es tuyo, solo tuyo, solo tuyo Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Y este pasito es para bailar 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 Por tu amor una vez más quiero morir Mi corazón una vez más siempre por ti Sin tu amor no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Quisiera estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca se va a dar, no se va a dar más o menos Quisiera estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca se va a dar, no se va a dar más o menos Sí, 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 huelace, huelace, huelace Y aquí está el éxito para toda la semana que venía Dios, mierda Muévete 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 Y no se te crees para hacerme llorar tanto Y este pasito es de ti, pasito de moda Y este pasito es de ti, pasito de moda Vamos Pili, goza Pili No vamos a seguir, no vamos a seguir Y dice Tanto decías que me querías Tanto decías que me amabas Juraste quererme hasta la muerte Mentira, mentira, todo era paz Mentira, mentira, todo era paz Qué mala gente eres Qué mala gente eres Tanto veces lloras Qué tanto te crees Hombre sin corazón Qué mala gente eres Tanto veces lloras Qué tanto te crees Hombre sin corazón Qué mala gente eres Qué cosa te crees para hacerme llorar tanto Qué mala gente eres Sí Tanto veces lloras Yo, 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 yo Y me maldices Qué mala gente eres Tanto veces lloras Qué tanto te crees Hombre sin corazón Yo, 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 yo Y me maldices Qué mala gente eres Tanto veces lloras Qué mala gente eres Qué tanto te crees Hombre sin corazón Blue! Es un sonido que York Woman Guay tú Felipe Yo, 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 yo Y ahora Y dice Hey, 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 hey Vamos a ver esta noche Quien está bailando mejor Reinaldo Umeri Vamos a ver Y la gente lo va a calificar ¿Ya? Reinaldo